Amados ajín, amadas ajayot, hermanos, hermanas de Gozo y Paz, que el Eterón les bendiga y les guarde, amigos, amigas de Gozo y Paz, soy su servidor, doctor Javier Palacio Celorio, Roe, pastor de la Keilah, congregación Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. Es una congregación mesiánica. Creemos en Yahshua, Hamashiach. Nosotros guardamos la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Creemos en todo lo que está en la Biblia, completamente en todo. Sean bienvenidos. Hoy es lunes 21 de diciembre del año 2020, Gregoriano. Hoy es el solsticio de invierno y nos hemos reunido todos para esta transmisión especial desde la Keilah, Gozo y Paz, acá en Tehuacán, Puebla, México, de esta alineación planetaria entre Júpiter y Saturno. Precisamente por todo esto que está pasando, yo invito a todos los nuevecitos, a todas las nuevecitas, tú que estás amigo, amiga, conectada por primera vez, que el Eterno te bendiga y te guarde, el Todopoderoso te bendiga y te guarde y que guardes la Biblia completa. Nosotros tenemos mucho material, tenemos libros como este, que ahora mismo lo puedes recibir absolutamente gratis. Nosotros no hacemos negocio con la palabra del Todopoderoso. Este libro se llama ¿Cómo saber si es uno salvo? Aquí explico todo, pero todo basado en la Biblia. También hay otro libro sobre liberación demoníaca, lo pueden ahora recibir por medio de WhatsApp. Liberación demoníaca es importantísimo. Pasos para ser un discípulo de Yahshua Mashiach. Tú ya creíste que Yahshua es el Mashiach y haces bien. Lo importante ahora es ver qué pasos vas a seguir y con mucho gusto aquí está indicado todo según la Biblia. No hay inventos humanos. ¿Cómo romper ataduras satánicas? Aquí está este otro libro. Pueden entrar a la página gozoipaz.mx y desde ahí descargar todos los libros. Todos los libros son gratis, vuelvo a repetir. El lema en esta congregación es no hacer negocio con la palabra del Todopoderoso. Este libro está hermoso también. ¿Quién es Yahshua Mashiach? ¿Quién es nuestro Mashiach? Voy a hablar así, tal cual, no se espanten. Tú lo conociste como Jesucristo. Su nombre correcto es Yahshua. Shua quiere decir salvación. Yah es la abreviación de Yahweh, el Padre Eterno. Él es el Padre Eterno. La salvación es de Yahweh. Solamente en Él hay salvación. Este otro libro es ¿Cómo hacer Tevilá? Han estado preguntando muchos hermanos y hermanas nuevos cómo hacer bautismo. Aquí explico Tevilá. Eso significa, así se pronuncia en hebreo, Tevilá, la inmersión en agua en el nombre de nuestro don Yahshua Mashiach. Ahora mismo lo puedes recibir absolutamente gratis. En breve vamos a transmitir ya la alineación planetaria. Y vamos a tener dos invitados que son dos rohim, dos pastores de gozo y paz en Estados Unidos. Este otro libro es Tiempo de Arrepentirse. Uf, y este tiempo es para arrepentirse realmente. Tiempo para arrepentirse. Aquí tengo otro libro. Preguntas y Respuestas de la Torah. Todo lo que tú quieres saber, aquí está. Porque todo está en la Biblia. Está basado en la Biblia. Ahora tengo otros dos libros acá. Estos libros son iguales. Este está en inglés y este está en español. Este es para que tú los regales a las personas que conozcas que hablan inglés. Y son los mismos libros. Es el mismo libro, por así decirlo. Aquí explico qué es la Torah, qué es el Shabbat, qué son las fiestas, cómo se deben guardar las fiestas. Todo absolutamente aquí está explicado. Así que lo puedes recibir absolutamente gratis. Hoy vamos a transmitir la alineación planetaria entre Júpiter y Saturno. Y el día miércoles a las 7 de la noche vamos a proyectar un video muy importante. Espero que se conecten todos y que corras la voz, avises por medio de las redes sociales para que más personas conozcan la bendita verdad de Yahshua Mashiach. Recuerden, hermanos y hermanas, tener suficiente aceite, 20 litros de aceite de olivo extravirgen ya en casa, 20 litros de vino tinto. El Eterno va a ser milagros a través de ello. Esperen y ustedes mismos lo verán. Tengan suficientes vestimentas como la kippah, los sipsib, no sé si se logren ver ahí, los sipsib, que es todo esto, esto está basado en la Biblia. Ahora, han hablado muchos hermanos nuevos que quieren conocer, y hermanas nuevas que quieren conocer la Torah. Entonces, de este miércoles, primeramente el Eterno, en 8, voy a dar un tema para que ustedes aprendan de la manera más fácil lo que es la bendita Torah. La Torah son los cinco libros de Moisés y es la base de toda la Biblia. Está la historia de la redención completa de la humanidad y los juicios también de la gente rebelde que no quiere guardar Torah. Entonces, vayan haciendo caso a los avisos, amados ajín, hagan arrepentimiento todos los nuevecitos. Hay un video sobre romper maldiciones, sobre liberación demoníaca, en este mismo canal de YouTube, Shalom 132. Yo no monetizo los videos de YouTube para nada, para nada, con toda confianza los pueden recomendar. No se hace negocio con ello. Entonces, el primer paso de arrepentimiento, luego hacer Tevilá, el bautismo, la inmersión en agua en el nombre de Don Sodom, Yashua Mashiach. Hacer liberación, guardar el Shabbat, el recato es muy importante y de eso voy a hablar en ese tema que les tengo prometido a todos los nuevecitos y nos va a servir a todos. Cómo entrar y entrar de ya al pacto de Brit Milá, el pacto de la circuncisión, el pacto que Yahu hizo con Abraham Abino, el padre en la fe. Bajen todo el material de Gozo y Paz. Hay más de dos mil videos en este mismo canal, los puedes bajar a través de la página www.gozoipaz.mx.com. Bajar todos estos libros en varios idiomas, en varios idiomas tenemos varios apuntes también, en ruso, portugués, tenemos más de dos mil audios, todo el material dispongan de ello, pero bájenlo pronto porque el tiempo es muy corto. El 2021, uf, va a ser terrible y no quiero bajarle la moral a nadie, al contrario, vamos a estar orando, no tengas miedo, no va a pasar nada, compartan rápido por su Facebook, su Whatsapp, etcétera. Tú conoces más de eso que yo. Las benditas, la bendita, la bendita verdad del Todopoderoso que es la Torah. Tenemos varios canales de YouTube, porque en YouTube, perdón, Gozo y Paz TV, Gozo y Paz Niños, tenemos la radio Sinja Torah, tenemos mucho material y entonces, y lo repito, todo el material es gratuito, todo el material. Ahora mismo suscríbete al canal y dale el link ahí en la campanita para que te suscribas y te lleguen las notificaciones de todos los temas que voy a estar dando porque esto se va a poner muy caliente, muy candente, muy tremendo, yo diría muy terrible, pero tenemos que decir la verdad, no para asustarlos. Bueno, la estrella de Belén, el día sábado, recta final 30, ahora es la recta final 30, la transmisión en vivo de la alineación planetaria. Quiero que sepan que aquí en México ya fue el punto máximo a las 12 del día con 20 minutos. De hecho, nosotros estamos en el centro de México y son las 6 de la tarde con 10 minutos del día lunes 21 de diciembre 2020 gregoriano. Entonces, el punto máximo donde estuvieron los planetas más cerca, etcétera, fue a las 12 del día con 20 minutos en el centro de México, pero no por eso se han desplazado totalmente ya. Así que la alineación, por así decirlo, sigue y nosotros vamos a seguir a través de esta transmisión. Vamos a abrir nuestra Biblia, por favor, los invito a todos al libro de Mateo, Matiyahu, en hebreo, Mateo. Vamos para allá y quiero decirles, invitarles a todos que el libro de Mateo está completo en este mismo canal de YouTube, Shalom 132. Ahí voy explicando con puntos y comas a qué se refiere Yahshua Mashiach con cada verso. Bueno, vamos a buscar Mateo en el verso 1, Perek, se dice capítulo, Pazuk, quiere decir verso, vamos a ir aprendiendo palabras de hebreo, Mateo 2, verso 1 en adelante. Voy a leerlo porque de eso se trata este tema el día de hoy, más bien la transmisión de la señal. Cuando Yahshua nació en Beit Lechem, o sea en Belén, Beit quiere decir casa, Lechem quiere decir pan, la casa de pan, ese es el original, de judía en días del rey Herodes vinieron del oriente a Jerusalén unos astrónomos, eran no magos, porque la magia está prohibida en la Torah, o sea, no eran magos de magia negra y de cosas de esas, no, eran astrónomos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido porque su estrella? A ver, vamos a anotar eso de estrella, subrayenlo con amarillo, recuerden que en cada administración tengan un marcatextos, su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle y así dice el original y recuerden, Mateo es el único evangelio para que se entienda que permaneció en hebreo y así dice, a adorarle, aleluya, dice el verso 3, oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él y convocados todos los principales cuanín, mal traducido como sacerdote, explicó esto, sacerdotes, explicó por amor a los nuevecitos, la palabra sacerdote es una palabra compuesta, sacerdote, sacrificador de cerdos, como antíoco, epífanes, etcétera, pero bueno, lo correcto es cuanín, que cuanín quiere decir servidores del todopoderoso, bueno, y convocados todos los principales cuanín y los escribas del pueblo les preguntó dónde había de nacer el Mashiach, ellos le dijeron en Bait Lehem de Judea, porque eso está en Miqueas, está profetizado, estaba profetizado ya, ellos dijeron en Bait Lehem de Judea porque así está escrito por el profeta, y tú, Bait Lehem de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apasantará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamando en secreto a los astrónomos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, pueden volverle a subrayar ahí estrella, ahora los estudios más serios en cuanto a la tradición judía verdadera, es que la estrella fue la alineación de Júpiter y de Saturno, ¿quién les enseñó eso? El profeta Daniel, repito, en la tradición judía verdadera, el profeta Daniel era un gran astrónomo, un buen astrónomo, y los astrónomos de muchos años después, como en el caso de estos astrónomos que estamos viendo aquí, mal traducido como magos, lo que estamos viendo aquí en Mateo 2, fueron aprendiendo de él, por enseñanza de otras personas, vamos a ver el verso 8, y enviándolos a Bait-Leghem dijo, id allá y abediguad con diligencia acerca del niño y cuando le halléis, hacedmelo saber para que yo también vaya y le adore, eso está explicado ya en el evangelio, en la besora las nuevas buenas de salvación de Yahshua Mashiach, de Mateo, luego dice el verso 9, ellos habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que había visto en el oriente, iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño, a ver, vamos a entonces a ver esto, es muy interesante, miren, en el verso 10, dice, y al ver la estrella se rejusijaron con muy grande gozo, ahora, en este caso, la historia tiene registrado en la astronomía que Júpiter y Saturno estuvieron alineados hace dos mil años, concuerda perfectamente bien con el nacimiento de Yahshua, recordemos, ayer se presentó una parasha, les invito a buscar la parasha Bereshit, la que se presentó ayer, domingo a las 7 de la noche, a las 8 de la noche, véanla, porque ahí explico que Yahshua es el creador y lo explico según el alefato hebreo, Aleftaf, el principio y el fin, para él no hay ningún problema en haber hecho que Júpiter y Saturno se movieran hacia exactamente Bilegem, o sea, para él no hay ningún problema, no hay ningún problema de que se hubiera puesto ahí la estrella, no sé si me doy a entender, entonces, vamos viendo aquí, dice, en el verso 9, dice, y ellos, habiendo oído al rey, se fueron y aquí la estrella que había visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo, aleluya, los frutos del Roja Codes, recuerden, bueno, la idea es que para el Eterno no hay problema en mover un planeta, para él no hay nada imposible, por eso les invito a revisar la parasha de ayer, Bereshit, que son parashot, partes de la Torah, estudios de la Biblia, en este caso de Génesis, Bereshit, en el principio, que di hace muchos, muchos años, esas parashot se dieron en el año 2008, 2009, ya tiene algo de tiempo, ahora, vamos precisamente hacia donde nos remite aquí, a Miqueas, ve que vimos, Mateo 2, verso 6, ahí está la estrella, la estamos viendo ahorita, está siendo tomada directamente de aquí, desde Tehuacán, Puebla, México, vamos a hacer un acercamiento, hermanos, para que se pueda ver mejor, como lo tenían antes, por favor, eso es, ahí está la alineación de los planetas, en vivo, desde México, desde la congregación Gozo y Paz, son 6 de la tarde con 17 minutos, bendito es el Abacados, no hay, no hay palabras para describir esto, pero quiero decir esto, que revisen la recta final 30, porque esta señal, ahí está un acercamiento que estamos haciendo en vivo, desde aquí, desde la congregación Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México, en este momento no estamos tomando la señal de otro lado, es en vivo, desde acá, desde la congregación, bendito es Yahshua, Mashiach. Ahora, quiero comentarles esto, esta señal se puso hace 2000 años para el nacimiento de Yahshua, pero ya lo comenté y lo advertí, en buena forma de lo digo, con todo respeto, pero también es esta, es una advertencia, de que esta señal es para que la gente crea el engaño, porque esta señal, el Eterno la está permitiendo porque ya va a salir el anti-Mashiach, ya va a salir el anti-Mashiach, tú lo conociste como anticristo, seguimos viendo la señal y vamos entonces al libro, ahí está muy bien, podemos seguir viéndola, por favor, en la medida de lo posible, quiero que sepan que sucedió un milagro, porque hace un momentito entró nuestro amado Agluis y me dijo, Roe, así me dice papá, está totalmente nublado y oramos para que el Eterno despejara los cielos, pero recuerden, en ese momento me vino la palabra que Yahweh dijo a Moshe, ¿por qué clamas a mí? Marchen, ¿quién recuerda eso? Aleluya, entonces uno toma la autoridad que nos ha dado el Eterno y entonces yo dije, todas las nubes que están tapando la señal de mi Elohim se mueven ahora en el nombre bendito de Yahshua Mashiach y miren, no es que yo sea grande, no, es que lo hice en el nombre de Yahshua y todo se cumple, bendito es el Abacadus, esta señal es tremenda, entonces vamos a Miqueas por favor en el capítulo 5 en el verso 2, aquí está la profecía que los mismos, los mismos, los mismos sacerdotes, Juanín es lo correcto, los mismos escribas estaban diciendo, dice el profeta esto, pues no lo reconocieron después, negaron a Yahshua, no lo vayas a negar tú, no, 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 entonces dice Miqueas 5 2, pero tú pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor Adón en Israel y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad, o sea, Él es eterno, Él es Yahweh, Él es perfecto, la señal en vivo, es una señal, también los eclipses son señales y ya pasamos cuatro eclipses penumbrales, uno anular o de fuego y el último que lo transmitimos hace ocho días, el día 14 de diciembre, el eclipse total de sol y el eterno se ocultó, se empezó a ocultar y ahorita está dando esta señal, miren cómo nos va llevando de la mano hermanos, solamente es cuestión de guardar la santidad para que el Raja Kode, su bendito Espíritu, tú lo conociste como Espíritu Santo, nos vaya guiando, nos vaya dando señales acá, las señales nos va poniendo acá, ahora las señales suceden en los cielos, eso ya lo expliqué en las rectas finales pasadas, revisen por favor la recta pasada y todas las rectas finales, suceden las señales en los cielos, repito, pero los sucesos suceden, valga redundancia, en la tierra, por ejemplo, ayer, anteayer 19 de diciembre se partió el iceberg más grande del mundo, se partió en dos, tan solo el nuevo témpano de hielo mide 140 kilómetros cuadrados, como noticia número dos y hay una nueva cepa del bicho, según las autoridades 70% más infecciosa que la anterior. Tercero, aquí en México ya empezó otro confinamiento porque la ciudad de México, el Estado de México ya está en semáforo rojo, ahora Francia, Irlanda, Israel, suspenden vuelos del Reino Unido porque la nueva cepa, según las autoridades, repito, del bicho ya está en Reino Unido, perdón. También países como El Salvador vetaron a viajeros procedentes del Reino Unido. Entonces, ¿qué es lo que viene? Otro confinamiento y fuertísimo, eso yo ya lo había anunciado porque entendemos las profecías del abacados que todo irá reciando y la marca ya está. Es decir, no ha aparecido todavía el antimachíac, el anticristo, como tú lo conociste, el antimachíac como tal, pero el sistema ya está, ya está. Ahora, esta alineación que hay entre planetas, decía yo el día sábado a las cuatro de la tarde, son 735 millones de kilómetros entre planeta y planeta. Y a esto se le ha denominado la estrella de Belén y decía yo hace dos mil años anunció el nacimiento de Yahshua. Revisen las rectas finales porque ahí explico que Yahshua no nació en diciembre, Yahshua nació en la fiesta de Sukkot y ahí lo demuestro con cuentas claras sobre Juan el Bautista, Yohanan, Besohayá, así se dice en hebreo, etcétera, que él nació en septiembre, Yahshua nació en septiembre en la fiesta de Sukkot, en la fiesta de Sukkot, y fue circuncidado a los ocho días, o sea, en el último día de la fiesta. Seguimos viendo la alineación de los planetas, la estrella de Belén, de Bait Lehem. No cabe duda, hermanos, el Eterno está permitiendo esto para que la gente, como ha querido más las fiestas paganas como la Navidad y el Año Nuevo Romano, crean esta mentira, porque el Eterno les envía un poder engañoso para que se pierdan todos los que se complacieron en la injusticia y que no quisieron la verdad. Eso está en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 9, en adelante. Entonces, ¿quién nace, por así decirlo? Es mitología, es mito, pues, pero la gente lo sigue. Tamuz, Yahshua ha Mashiach le reprenda. Entonces, en un día como estos hacían orgías, sacrificaban niños, violaban niños, violaban niñas, mataban mujeres, hacían orgía sexual, etcétera. Y entonces, el 24 de diciembre muere Tamuz y el 25 de diciembre empieza a resucitar. Y bueno, muere porque es golpeado por un cerdo y por eso, de ahí nació el comer cerdo en la noche buena, entre comillas, que no tiene nada de buena porque hay borrachera, la gente cae en depresión, hay más suicidios, más asesinatos, más accidentes automovilísticos, más alcohol, más de todo. Entonces, es increíble, entonces recuerden eso, ese dato no lo dije el sábado, pero supuestamente la tradición en cuanto a la mitología, un cerdo es el que mata a Tamuz y por eso se come cerdo en la cena de Navidad. Yo sé que este tema o esta transmisión, pues, o el tema del día sábado le puede caer mal a mucha gente, pero pues eso a mí me tiene sin cuidado, yo tengo que anunciar la verdad de Yahshua Mashiach para que la sangre de todos no sea sobre mi cabeza y yo les deseo bendición a todos, entonces arrepiéntete. Tenemos con nosotros a nuestro amado Roel Elmer Guzmán, nuestro amado Roel Elmer Guzmán vive en los Estados Unidos de Norteamérica y él lleva la congregación Gozo y Paz allá en Bickersfield, California. Shalom, amado Roel Elmer, ¿cómo estás? Shalom, Amado Roel, que lo que me llamo le bendiga, le guarde, estoy muy bien, un honor estar aquí con usted. Que el eterno te bendiga mucho Roel Elmer. Yo quise invitar amados a Jina, a Jaiod, hermanos, hermanas, amigos, amigas de Gozo y Paz a nuestro amado Roel Elmer para que escuchen otra voz de un varón que ha decidido apartarse para servir al eterno y lo hace en serio y yo quiero tu, quiero que nos digas algo, no solamente tu opinión, sino algún comentario que tengas Roel, para todos nuestros amados, ahorita radio escuchas y también pues los que están viendo este video y lo verán. Con mucho gozo, amado Roel, toda hora por cerrarme la palabra. De antemano es un gusto estar aquí con todas las visitas, con todos los amigos que nos están acompañando, es un privilegio y quiero invitarlos a todos, en este momento no es coincidencia que estés conectado, el eterno te va a hablar fuertemente, Dios, el creador de los cielos y la tierra, te va a hablar en este momento. Quiero hacerles la invitación a todos a que visites el canal de YouTube Shalom 132 con temas que te dan sanidad física y espiritual a tu vida, a tu familia. Sin duda es algo que es muy necesario en estos momentos, tanto la salud física como la espiritual. También te invito a que entres a la página de internet www.gozoypaz.mx y en inglés puedes entrar a Studying the Bible, estudiando la Biblia, donde hay temas en inglés también para aquellas personas que hablen este idioma. Es un privilegio para mí estar parte de esta congregación Gozo y Paz y poder ministrar junto con nuestro amado Roe y bajo su dirección la bendita palabra del Todopoderoso. Quiero invitarles amados visitantes y amigos y hermanos que están conectados que vayamos por favor a ver algunas citas. Tal vez tú no tienes una Biblia en la mano pero la puedes apuntar. Dice el libro de Génesis 1.14 Génesis 1.14 por amor a los nuevecitos voy a decir todos los nombres en español. Génesis 1.14 dice que Dios hizo las lumbreras en las expansiones de los cielos para separar el día y la noche y para que sean señales y para estaciones y para días de años. El único pueblo amados que me escuchan que ve los cielos para cumplir la voluntad del Todopoderoso es el pueblo de Israel. El Eterno les instituyó al pueblo de Israel que viera las señales de los cielos para guardar sus fiestas. Si tú estudias el tema de las fiestas de Yahweh tú puedes empezar con Pesach Rosh Hodesh y cada una de las fiestas benditas de Yahweh en el canal Shalom 132 ahí tú vas a ver que todos los tiempos señalados están dados por Elohim desde los cielos es una orden de los cielos no es un invento de hombre no es una religión como cualquier otra entonces yo te invito a que lo veas que los estudies y los repases una vez que ya vimos que el que estableció los tiempos en la Biblia y en el mundo entero y en el universo mismo es el creador de los cielos él tiene la autoridad quiero invitarte que vayamos al libro de Jeremías 10 el libro de Jeremías 10 cuando tengas la oportunidad de verlo ahí lo vas a poder ver dice oíd la palabra de Yahweh os hablo casa de Israel así dice Yahweh el camino de las naciones no aprendan ni de las señales de los cielos tengan miedo aunque las naciones tengan terror en este momento la gran mayoría de la gente está aterrorizada por las señales que se están dando nosotros estamos confiados en Yahweh Sebaot y nosotros no tenemos temor porque estas señales anuncian la venida del Mesías de Yahshua tú tal vez lo conociste como Jesús como el Cristo todo eso es una mentira es una falsedad la verdad es que su nombre es Yahshua y dice el verso 3 porque las costumbres de los pueblos nada son son vanidad pues un leño el bosque es cortado lo trabajan con los malos y un artífice lo pone así mismo los árboles de navidad los ídolos hay muchos cristianos que dicen yo no tengo ídolos pero el simple hecho de ir a cortar un árbol traerlo a tu casa y ponerlo ahí como un símbolo eso ya es una adoración pagana eso ya es una vanidad y el elohim de los ejércitos Yahweh al quien tú dices que sirves y que amas aborrece todo eso no te pido que me escuches a mí sino escucha la bendita palabra del todopoderoso en Ezequiel 20 también habla al respecto de ello que el eterno que el eterno trae juicio no lo voy a leer pero tú lo puedes leer porque ahí en Ezequiel 20 él habla de cómo él pone por testimonio a las naciones que se rebelan contra él empezando con su bendito pueblo Israel y eso es un mensaje para todos amados el eterno ama a Israel el eterno ama a la casa de Judá y a la casa de Israel sin embargo como un buen padre que él es él nos reprende y él nos ha corregido a través de la historia y nos ha azotado porque él es bueno y quiere que nos arrepintamos y quiere que les hablemos a ustedes que están en las religiones de cualquier tipo cristianismo testigos lo que sea cualquier religión que sea sal de ahí ven al pueblo de Israel aprende los mandamientos del todopoderoso para que no tengas temor de nada de esto porque todas estas señales ahorita mismo el eterno los está permitiendo con el poder que él da al enemigo para engañar y tú podrás decir ¿dónde dice eso? si te invito a que vayamos a Deuteronomio capítulo 13 Deuteronomio capítulo 13 dice si se levanta en medio de ti un profeta o soñador de sueños y te anuncia una señal señala perdón subraya una señal o un prodigio y la señal o el prodigio se cumple acerca del cual él te habla diciendo vamos en pos de otros dioses a los cuales no has conocido y sepámosles no darás oído a las palabras de ese profeta o a ese soñador de sueños porque Yahweh te está probando para ver si amas a Yahweh a Yahweh tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma en pos de Yahweh vuestro lojima andaréis a él temeréis y guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz y le serviréis y solamente a él te unirás entonces ahí tú puedes ver que el eterno permite que haya brujos que haya hechiceros que haya soñadores de sueños y que la gente caiga en esos engaños el eterno así lo permite porque está probándolos el eterno te está probando amado amado oyente el eterno te está probando para ver si sigues la navidad pagana a ver si sigues las fiestas paganas a ver si sigues en las religiones paganas donde tal vez se levanta un soñador de sueños un falso profeta y te dice puedes agradar a Dios pero sin guardar sus mandamientos puedes comer cerdo y guardar los días que quieras y Dios te va a aceptar eso no es verdad y aunque la persona tenga sueños visiones y se diga profeta tú no hagas caso a eso te invité a que subrayaras donde decía sueños señales sueños y todo esto porque vamos a ver algo muy muy importante debido a lo que nuestro amado Juan nos ha estado ministrando en estas rectas finales yo te invito a que repases los temas de rectas finales desde la primera hasta la 30 y las que han de venir con la ayuda del eterno y vas a ver cómo se te va a abrir el entendimiento a muchas cosas no endurezcas tu corazón amado no endurezcas porque el tiempo se está acabando sin duda alguna ahora vamos a tesalonicenses segunda tesalonicenses que lo acaba de mencionar nuestro amado Roy en el capítulo 2 este capítulo como tal contiene una revelación perfecta del bendito Ruach HaKodesh que va de la mano con la Torah si tu ves deuteronomio 13 y ves de segunda tesalonicenses va de la mano va empalmado para todos aquellos falsos mesiánicos que se dicen mesiánicos y no lo son que dicen que el Brit Hadashah no es inspirado por el eterno Yahshua reprenda todo eso no te dejes engañar amado el eterno inspiró la Torah inspiró a los profetas inspiró a los autores del Brit Hadashah del nuevo pacto o del pacto renovado dice así escucha y ve si no viene del bendito Ruach HaKodesh del Espíritu Santo pero con respecto a la venida de nuestro Adón de nuestro Señor Yahshua el Mesías y nuestra reunión con Él le rogamos hermanos a Him que no se dejen mover de este pensamiento no se turben ni por espíritu ni por palabra ni por carta como si fuera nuestra y tú podrás decir bueno ahorita ya no hay cartas bueno estamos en una época moderna en aquella época las cartas de escena eran a pluma y en papiros en rollos como tal ahora cada audio cada disco cada tarjeta cada librito que tú ves de los cuales se promocionan cada día y que no se venden se regalan son cartas de amor para ti son cartas de instrucción de la bendita palabra para que no te muevas de la fe verdadera en el sentido en que el día de Yahweh se acerca que nadie les engañe en ninguna manera porque no vendrá sino que antes vengan los apóstatas y eso es lo que está pasando ahora gente que no cree que Yahshua es el Mesías gente que no cree que el Brit Hadashah es verdadero gente que termina entregándose a la religión llámese judaísmo ortodoxo reformado llámese como se llame se entregan a las religiones y se manifiesta el hombre de pecado el hijo de perdición por eso esta señal el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama enojim y para eso te invito a ver los audios correspondientes a este tema que es objeto de culto tanto que se sienta en el templo de Elohim como Elohim haciéndose pasar por Elohim estudia el libro de Daniel y los audios de Apocalipsis en Shalom 132 ahí vas a aprender mucho no os acordaréis que cuando yo estaba todavía con vosotros les decía esto y ahora vosotros sabéis lo que los detiene a fin de que el debido tiempo se manifieste eso lo vas a encontrar en los audios que te acabo de decir porque ya está en acción el misterio de la inequidad y al presente hay algo que lo detiene seguimos el 8 y entonces se manifestará aquel inícuo a quien Yahweh matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida inícuo cuyo advenimiento es por la obra de Satanás y eso es lo que está a punto de manifestarse en un poco de breve tiempo más con gran poder señales y prodigios mentirosos ahí está subraya lo amado quien le dio el poder a él las señales y los prodigios sino el creador de los cielos y de la tierra porque como ya nos ha ministrado nuestro amado el doctor Javier Palacio de Lorio Satanás no tiene poder por él mismo el poder que le ha sido dado es por el eterno y tú dirás pero por qué para que haya libre albedrío y por lo mismo que vimos en Deuteronomio 13 para que tú y yo seamos probados mucha gente va a decir wow es verdad es la señal es el Mesías pero recuerda esto Peitlejem es un asentamiento árabe acaso nacerá el Mesías árabe en este momento o acaso habrá nacido ya el Mesías árabe un Mesías árabe en una ciudad pagana completamente en este momento por las circunstancias evidentemente no y con todo engaño de inequidad para los que se pierden es fundamental esta señal es para los que se pierden así como nosotros guardamos el Shabbat guardamos la luna nueva guardamos todas las benditas fiestas del Eterno porque son para el pueblo santo de Elohim también estas señales y estos tiempos son para los que se quieran perder voluntariamente tú no te pierdas amado dice amado hermano amada visita no te pierdas verso 11 perdón 10 y con todo engaño de inequidad para los que se pierden por cuanto no recibieron en el amor de la verdad para ser salvos que es la verdad tu palabra es la verdad la Torah es la verdad tu ley es la verdad a fin de que sean condenados todos los que no creyeron en la Torah en Yahshua dice Yahshua Dios el camino la verdad y la vida entonces todo aquel que no cree en Yahshua no cree la verdad porque el guardo la Torah excelentemente bien perfectamente sino que se complacieron en la injusticia no sea que tú amado oyente en unos días más decidas complacerte en la inequidad decidas complacerte en el pecado y decidas complacerte en todas las cosas malas que están por venir a este mundo nosotros como siervos del eterno estamos aquí para bendecirte para instruirte para enseñarte y lo hacemos con mucho cariño realmente este mensaje es un mensaje de amor pero como dice nuestro amado Rueda también con exigencia porque la verdad ha sido expuesto a la verdad hay más de 1800 audios en la página Shalom 132 el canal de youtube y los audios para descargarse esta quejila te ha dado testimonio de que no se hace negocio con la palabra del eterno en esta quejila se ha dado testimonio de que se te ministra por amor que se te atiende y que como en ningún otro lugar yo lo puedo decir por experiencia personal se sirve individualmente y se atiende a las almas individualmente en las necesidades que requieren en cuerpo en alma y en espíritu si tú lo crees estás invitado a ser parte de esta congregación haciéndote Shubá arrepintiéndote de tus pecados haciéndote inmersión en agua rompimiento de maldiciones los varones entrar al pacto el aprit milá el tiempo se está acabando amados ya no hay mucho tiempo yo los invito a que escuchen la voz del roja a través del profeta y a través de los siervos y que los yahu les bendiga y les guarde mucho de antemano sin duda amado roe se están cumpliendo todas las profecías así es y le agradezco el tiempo de intervención muchas gracias amado roe el merkeleteno te bendiga y te guarde y que esté muy bien allá en california ciertamente esta señal esta señal que estamos viendo anuncia la llegada del antemashiach y precisamente sucede en un solsticio de invierno claramente es una señal de la vaca dos bendito es su nombre y agua es su nombre porque la gente no ha querido la tora sino todas las fiestas paganas recuerden lo que ministraba yo en recta final 20 el mitraísmo siempre ha considerado dos días especiales como sagrados el primero es el día domingo y el otro el 25 de diciembre el nacimiento del sol natalis solis por eso la hostia tiene forma de sol por eso toda la cristiandad se reúne los domingos etc sal de ahí dice en apocalipsis 18 verso 4 salí del media de ello pueblo mío y bueno la recta final 30 es un tema más amplio en cuanto a las citas bíblicas que fui dando con calma y la ira del eterno está por derramarse en esta tierra perdida y pecadora pero ese es un mensaje de amor para los creyentes en Yahshua Mashiach y tu amado amigo amada amiga se ya hermano en Yahshua Mashiach cumpliendo toda la Torah arrepintiendo de los pecados apartarse de los pecados hacer la inmersión en agua que conociste como bautismo lo correcto es tevilá en el nombre de Yahshua Mashiach guardar el Shabbat vestir recatadamente comer kosher nosotros no comemos cerdo ya les expliqué el porqué se come cerdo y todo aquello así es de que hacer los pandamientos del todopoderoso realmente en estas fiestas paganas se invocan demonios y eso es lo que quiere el enemigo que se le exalte entonces tú no guardes la navidad ahora ni el año nuevo romano de eso se va a presentar un tema el día miércoles a las 7 de la noche hora central de México y hemos visto que más almas están queriendo conocer la verdad porque el eterno profetizó los llamaré a través de un silbido el silbido es espiritual es como si fuera el toque del shofar el toque de la trompeta hebrea el cuerno de carnero y estamos sintiendo tú estás sintiendo en tu corazón que es la verdad que esta es la verdad la única verdad Yahshua Mashiach y que él viene pronto que su día correcto de adoración es el Shabbat que él quiere que guardemos sus fiestas no las fiestas paganas esta señal amados hermanos es tan importante tan importante porque está anunciando que viene ya saben quién el Antimashiach tú lo conociste como Anticristo pero para nosotros para los creyentes debemos estar tranquilos porque dice Yahshua cuando todas estas cosas empiecen a suceder erguidos y levantar vuestra cabeza porque nuestra redención está cerca entonces tenemos que estar confiados en él en él que dice la tradición en cuanto a la mitología en Bereshit en Génesis no vamos para allá no habrá en su Biblia ya eso está en recta final 10 en el capítulo 10 de Génesis en el verso 8 dice que nació Ninrod Ninrod se casó con Semiramis una bruja satánica de hecho quiero hacer un paréntesis la estatua de la libertad que está allá en New York en Nueva York es Semiramis es increíble o sea como el paganismo ha cundido por todo el mundo algún día platicaremos de la estatua de la libertad entonces Ninrod se casa con Semiramis tienen un hijo según la tradición Tamuz y ese Tamuz lo golpea un cerdo y muere y muere el 24 de diciembre y resucita el 25 de diciembre tremendo ¿verdad? ya dijimos que no tiene nada que ver esto con Yashua Yashua no nació en diciembre Yashua Jamashia nació en la gran fiesta de Sukkot ya lo mencioné en recta final 30 búsquenla véanla vean ese video en este mismo canal de Youtube Shalom 132 orgías bacanales ¿qué no es lo mismo? es lo mismo es lo mismo yo soy médico cirujano ya tengo muchos 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 años ejerciendo la medicina y siempre en estas fechas cuando yo trabajaba en urgencias ya les había yo comentado recibía yo apuñaleados baleados nos hablaban que dos o tres muchachos se habían suicidado o sea la muerte es la que reina por así decir en estas fechas entonces no participes de eso ahora tú puedes decir bueno pero yo ya soy creyente en Yashua pero mi mamá no puedo irle hablar de la Torah a mi mamá ve otro día ve otro mes pero no vayas en esas fiestas porque van a estar con la botella ahí de alcohol van a estar con su nacimiento toda esa paganidad que no tiene nada que ver con la verdad en un día totalmente invocando demonios ya lo ministré que vas a hacer ahí que no tienes nada que hacer ahí que comunión tiene la luz con las tinieblas recuerda que el eterno Yashua le llamó la atención a los fariseos en Marcos 7 13 está ustedes invalidan la palabra de Elohim por guardar la tradición y muchas cosas más hacen tremendo ahora he ministrado que en Deuteronomio 7 25 y 26 y hasta el 27 dice no metas nada inmundo a tu casa no seas no sea que seas anatema no seas maldición entonces el árbol de Navidad ya también lo estudiamos en Jeremías 10 verso 1 al 4 eso existe antes desde Yashua los druidas cuánto brujo todos ellos guardaban estas fiestas nosotros no repito como médico la venta de antidepresivos se aumenta muchísimo hermanos y ahora fíjense con este confinamiento que hay y de no reuniones y de no esto lo que quieren volver es loca la gente y pedirán la vacuna cuidado mucho cuidado estamos viviendo momentos muy peligrosos por eso les invito nuevamente a escuchar o ver más bien todas las rectas finales porque estamos a punto de llegar a mitad de la semana 70 el 26 de mayo del año 2021 Gregoriano se pondrá una luna de sangre y marca el inicio de lo peor pero nosotros tenemos fe y el eterno nos guardará esténse tranquilos amados hermanos y hermanas de gozo y paz a nivel mundial y local el eterno hará su obra también tengo de invitado tenemos de invitado nuestro amado Roe Joandi Sánchez él también está en los Estados Unidos de Norteamérica está del otro lado de nuestro amado Roe Elmer está en Orlando Florida amado Roe Joandi ¿cómo estás? bien saludos homero amado Roe muy bien todo arrabal eterno perdón ¿qué nos puedes comentar amado Roe Joandi me da mucho gusto verte y te presento el Roe Joandi está encargado de la congregación Gozo y Paz allá en Orlando Florida Estados Unidos de Norteamérica Roe Joandi ¿qué nos puedes comentar a todos los hermanos hermanas de Gozo y Paz y a los amigos y amigas que están conectados ahora mismo y que después verán este video también homero amado Roe toda arrabal primeramente alaba a nuestro Elohim y también a usted por permitirme el privilegio de compartir estas palabras con todos nuestros hermanos y hermanas amigos y amigas de esta nuestra congregación Gozo y Paz shalom a todos Yahweh les bendiga grandemente mi nombre como dijo nuestro hermano Roe Joandi Sánchez Roe de la Kejila de Gozo y Paz en Orlando, Florida en Estados Unidos el mensaje que nuestro Elohim puso en mi corazón para compartirles es un mensaje que se ha venido dando en todo tema de esta Kejila ese mensaje es un mensaje de arrepentimiento teshuvah arrepentimiento en esos tiempos con mucha urgencia miren esta alineación planetaria de Júpiter y Saturno como ha venido comentando nuestro amado Roe Roe Elmer también como el Roe nos enseñó en recta final 30 anuncia la pronta venida de la antimachía lo has conocido como el anticristo y no o sea no tiene absolutamente nada que ver con el nacimiento de nuestro don Yahshua Hamashia y ciertamente no voy a coger la cita que había puesto nuestro amado Roe Hermes de segunda de Tesalonicenses capítulo 2 verso 11 al 12 que el Elohim envía un poder engañoso para que crean la mentira a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad sino que se complacieron en la injusticia y la injusticia es todo aquello que va en contra de las escrituras de la bendita Torah de Yahshua Hamashia mire les recomiendo a todos por favor vean en este mismo canal Shalom 132 los videos sobre la verdad de la navidad y el año nuevo también recta final 30 como ya se ha comentado aquí en estos videos nuestro amado Roe Javier Palacios guiado por Roja Kodech hace las cuentas de cuándo nació Yahshua Hamashia también les haciendo la invitación a que vean todas las rectas finales de la 1 hasta la 30 y compartamos todo este material de Shalom 132 en redes sociales Facebook Instagram llevemos la bendita Torah hasta el último rincón de la tierra miren amados todos estamos en una época de la humanidad donde tenemos los recursos para indagar sobre un sinnúmero de cosas en tiempos antiguos era mucho más difícil así que el eterno nos va a demandar a todos mucho más por lo que la gran mayoría de todos nosotros tenemos la manera de investigar una infinidad de temas con esto les quiero transmitir la gravedad de celebrar la fiesta pagana de la navidad y el año nuevo romano ya que muchos celebran esas fiestas y con el respeto que todos se merecen las celebran por falta de conocimiento tal vez muchos digan que lo hacen para reunirse con la familia o que simplemente es una tradición que se le fue enseñada pero igualmente el eterno lo ve como abominación cualquiera que esto hace miren les pido primeramente que abran su corazón y analicen según el libro albedrío que el eterno nos dio a todos en Goseas 4.6 Yahweh nos dice a través del profeta que su pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho lo dijo Yahshua en Lucas 24.15 miren que tenemos profeta hoy bendito el eterno así que hermanos más nos vale a todos empezando por mí abrir nuestro corazón a lo que Yahshua nos dice a través de su bendita Torah ciertamente para entender la Biblia la Tana del Tanaj la Torah se necesita del Roja Kodesh conocido como el Espíritu Santo pero también Rashaul Pablo nos dice en Romanos 12.1 que nos presentemos delante del Abba en sacrificio vivo que es nuestro culto racional ahora que es nuestro culto racional es adorarle con inteligencia y yo sé que todos ustedes son inteligentes permítanme leerles esta versión de este verso dice por eso hermanos míos ya que Elohim es tan bueno con ustedes les ruego que dediquen toda su vida a servirle y hacer todo lo que a él le agrada así es como se le debe adorar entonces para servirle al Padre debemos también hacerlo con inteligencia en resumen debemos de indagar sobre todo a la luz de las escrituras la cual contiene la verdad absoluta no importa mi verdad ni la tuya porque mi verdad y tu verdad son relativas a nosotros mismos y solo importa la verdad de Yahshua Hamashiah escudriñar las escrituras eso también lo dijo Yahshua ahora hemos escuchado de personas que dicen que primero celebran la Navidad ya que está tan cerca y después se arrepienten esas personas hacen igual que el rico e insensato de Lucas 12 yo les deseo de todo corazón larga vida a todos y primeramente la salvación en Yahshua Hamashiah pero tenemos que hablar claro si el haba nos llamara esta misma noche a su presencia que le diríamos pensemos todo en esto al rico insensato Yahshua le dijo necio esta noche vienen a pedirte tu alma y nosotros tendremos chance de arrepentirnos después no lo sabemos entonces no lo dejes para más tarde hacen un arrepentimiento entra a todos los pactos guarda la Torah y verás el esplendor de Yahweh en tu vida también esto me hace recordar lo que pasó con el malhechor que estaba crucificado junto con nuestro machia este varón tuvo un genio arrepentimiento aquí y ciertamente Yahshua que conoce el corazón de todos vio ese arrepentimiento y por la inmensa compasión de él de nuestro Abba de nuestro padre este varón fue salvo entonces alguien que que de veras y digo de veras se arrepiente en ese mismo instante dobla las rodillas deja su ego deja su orgullo y le pide perdón de todo corazón a Elohim y no peca más voluntariamente lo mínimo que podemos hacer después de haber ofendido a un Elohim a un Dios Elohim tan bueno como el nuestro lo mínimo que podemos hacer es pedirle perdón y guardar su bendita Torah aclaro somos salvos por su sangre pero porque somos salvos y le amamos guardamos la Torah Juan 14 15 ahora todo pecado es perdonado menos la blasfemia contra el Espíritu Santo es Raja Kodesh entonces analicemos lo siguiente una persona que dice que se arrepiente después sabiendo en su corazón que lo puede hacer ya peca contra Elohim y se burla de Elohim o mejor dicho piensa que se burla de Elohim pero Elohim no puede ser burlado Galatas 6 7 ahí pueden ver esta cita y alguien que se burla es un escarnecedor y según el Salmo 1 los escarnecedores no son justos y una característica de un Salmo es que es justo en todos sus tratos aprovecho esto también para recomendarles que bajen todos los libros de la página agostoipaz.mx en la sección de descargas ahí puedes encontrar entre tantos libros 20 características de un Salmo todo el material es gratuito y como nuestro amado Roy nos dice en todos los temas en esta congregación no se hace negocio con la palabra de nuestro Elohim solo Elohim tiene los derechos de autor ahora entonces amados hermanos como les comentaba alguien que trata de burlarse de Elohim es conocido en la Biblia como un escarnecedor un ejemplo que podemos ver en la historia universal es el del emperador Constantino I el cual fue el fundador del cristianismo en el primer concilio ecuménico de Nicea este emperador romano no se bautizó hasta estar en su lecho de muerte según la historia a pesar de que este emperador si hace algunas cosas cristianas seguía siendo adorador del sol e inclusive fue atormentado hasta el final por haber mandado a matar a su propio hijo después de haber sido cristiano mandó a matar a su propio hijo mayor otro interesante de este concilio fue que este emperador fue el que cambió el día de adoración del Shabbat al día domingo el día del sol y trató de quitar todas las cosas judías o sea de lo que es las escrituras ese fue este personaje pero bueno miren para concluir con esa parte de este mensaje en Proverbios 21 24 ya después lo pueden buscar Proverbios 21 24 nos dice que escarnecedor es el nombre del soberbio y presuntuoso o sea un orgulloso que obra en la insolencia de su presunción en Proverbios 24 9 nos dice el pensamiento del necio es pecado y abominación a los hombres el escarnecedor entonces seamos todos y me incluyo sabios el principio de la sabiduría es el temor a Yahweh así que temamos a Elohim con reverencia y demostremos todos gratitud porque tenemos un Elohim bueno compasivo justo que no quiere que nadie se pierda sino que todos procedamos al arrepentimiento y por eso bendito el eterno estamos hablándote y no es nosotros hablando es el rojaco de hecho a través de nosotros bendito es el abacado ahora muchos celebran la navidad porque asocian el 25 de diciembre con el nacimiento de Cristo y muchos piensan que Yahshua Hamash el Mashiach de Israel está asociado con esto nuevamente les invito a revisar recta final 30 para que puedan tener más detalles de cuándo nació Yahshua Hamash nuestro amado Roy Javier Palacios hace las cuentas exactas de cuándo nació Yahshua y podemos ver que fue durante el mes de septiembre el cual equivale generalmente al mes séptimo en el calendario hebreo el cual es el calendario bíblico el calendario de la biblia o sea el mes séptimo del calendario cae entre septiembre y octubre y nunca nunca cae en diciembre ahora nuestro Roy Javier nos menciona en recta final 30 sobre los ídolos lo acaba de mencionar que se adoran durante la navidad entre ellos Tamuz y que Yahshua Hamash reprenda a ese demonio a ese Sheidim este Dios pagano su nacimiento su reencarnación más bien es celebrado el 25 de diciembre y me gustaría enfatizar algo en referente al nombre de Tamuz pero antes recordemos que las culturas de la antigüedad absorbieron muchas cosas de las culturas que le precedieron un ejemplo fácil sería por ejemplo el nombre de Júpiter el cual es el Dios principal de todas las deidades paganas romanas como el planeta planeta Júpiter y el cual es equivalente al Dios Zeus Yahshua Hamash reprenda a ese Sheidim es el Dios principal de las deidades griegas ahora el imperio griego precedió al imperio romano así que Roma absorbió ciertas características de esta deidad pagana en la suya propia entonces así como Roma absorbió características de ídolos de los griegos los griegos también absorbieron de los medopersas los medopersas de los babilonios etcétera etcétera ahora como nos ha enseñado el siervo que no nombremos nombres de dioses paganos para invocarlos pero sí para enseñanza ahora Tamuz como acaba de mencionar nuestro hermano Roe era hijo de Nimrod y de Semiramis ahora al morir Nimrod Semiramis afirma que Tamuz es la reencarnación de Nimrod Tamuz digamos resucitó en el solsticio de digamos de invierno que equivale lo que es al 25 de diciembre ella o sea Semiramis afirmó que Tamuz debería ser adorado como el dios sol o sea Baal y ella como esposa de un dios y madre de otro dios debería ser adorada como la reina del cielo ahora esta es también conocida como Inanna por los sumerios Astarte o Astarot por los cananitas y esos nombres inclusive lo podemos encontrar en la bendita en la bendita Tanaj Isis por los egipcios Ishtar por los babilonios Afrodita por los griegos y Venus por los romanos ahora lo que concierne a Tamuz vemos que sería la reencarnación de Baal el dios sol el cual es conocido por los sumerios como Utu Shamash por los acadios Marduk por los babilonios Ra el dios Ra por los egipcios Belsebu por los cananitas ahora esos dos nombres Elius y no digo Helio digo Elius por los griegos y Sol Invictus por los romanos ahora sabiendo que todos estos son lo mismo pero con diferentes nombres podemos hacer una observación referente al nombre de Tamuz y sus nombres equivalentes en la cultura griega y romana esa observación sería la terminación de esos nombres y que todos terminan en Us al igual que Jesús al igual que Jesus en inglés ahora todos sabemos que Zeus el dios principal de los griegos ese ídolo digámoslo así dios pagano el cual también termina en Us ahora pensemos ¿por qué muchos nombres en la antigüedad tanto en el griego como en el latín termina con el sufijo Us les doy ejemplos Julio César en español es Julio César pero en latín es Julius César Antiocus Epifanes es el prototipo de la antimachía que habla Daniel 11 otros nombres Telemachus Odisius Augustus otro ejemplo sería el nombre completo del emperador Constantino el cual sería Flavius Valerius Constantinus ahora la respuesta es clara ellos les daban honor a sus dioses paganos llevando el sufijo Us en sus propios nombres ahora lo que concierne a la bendita Tanaga la Biblia vemos que los nombres en hebreo de muchos profetas y apóstoles llevan el nombre de Yah o sea de Yahweh o de Elohim por ejemplo Jeremías sería Elías el profeta Elías sería Elijahu Mateo sería Matiyahu Daniel vemos que termina en el Elohim entonces a lo que concierne a lo hebreo nosotros le damos la honra a nuestro Elohim quien es Yahweh teniendo ya el nombre de Yahweh en los nombres ahora mire esto me hace acordar de una una vez que conocí a alguien que había vivido en Japón esa persona había estado en el ejército de los Estados Unidos ahora esta persona yo le pregunté cómo le decían a los japoneses ya que sabemos que el idioma de Japón no tiene nada parecido con el español ahora esta persona se apellida Torres y los japoneses se referían a él como Torres San así tal cual Torres San el San en japonés quiere decir señor entonces le decían señor Torres sin cambiarle su apellido al equivalente de la palabra torre que en Japón en japonés sería Tawa entonces no le decían señor Tawa no señor Torres lo mismo aquí en Estados Unidos no le decían Mr. Tower le decían Mr. Torres ¿verdad? entonces si no le cambiamos el nombre a los hombres ¿por qué cambiar el nombre a nuestro Mashiach? todo lo podemos pronunciar perfectamente bien y hasta suena hermoso Yahweh salva Yahshua ahora ¿por qué les compartí esto? porque ciertamente el Cristo que se celebra durante la Navidad nada tiene que ver con nuestro Mashiach ni siquiera el nombre ahora dice Yahshua dice Yahweh en Oseas 2.16 al 17 que nunca más le llamaremos Bali o sea vemos que viene de Bali o sea Tamuz Jesús todo lo que acabamos de ver y que él quitará de nuestra boca los nombres de los Bales los cuales son nombres de ídolos falsos Sofonías 3.9 nos habla que él devolverá a los pueblos de pureza de labios para que todos invoquen el nombre de Yahweh Yahshua Hamashia entonces hermanos miren todos amigos amigas durante esa restauración el ojín nos está devolviendo nuestras raíces el hebreo el Shabbat las fiestas de Yahweh como marca Levítico 23 nuestra identidad como pueblo de Israel ahora ¿por qué celebrar estas fiestas paganas de la Navidad y Año Nuevo cuando tenemos el gran privilegio de celebrar las fiestas del Eterno es una delicia celebrar sus fiestas es una delicia y no es una carga guardar la Torah ahora hermanos amigos y amigas en Yahshua dejemos todas esas tradiciones paganas atrás agrademos al ojín no a los hombres como nos marca Galatas 1.10 que aquel que agrada a los hombres no es siervo de Mashiach hoy hay una solución hoy un camino esa solución ese camino es Yahshua él hará y los ayudará en todo porque él es bueno que necesitas arrepentirte genuinamente de tus pecados dejar todo lo pagano entrar a todos los pactos te vilá circuncisión para los varones y vivir una vida santa en Kedushah ya no ofendamos más al Eterno ya no esperes más Yahshua está tocando tu puerta todo lo que tienes que hacer es abrirle tu corazón le doy gracias a todos por haberme permitido compartirles este mensaje primeramente al Eterno a usted también a nuestro amado Rue por haberme permitido este gran privilegio que Yahweh les bendiga a todos grandemente y les deseo siempre lo mejor toda rabia amado Rue Shalom amado Rue Yohandi te agradezco mucho tu participación que el Eterno te bendiga y te guarde y ciertamente amados Sahin Ajayot hermanos hermanas amigos amigas de Gozo y Paz la intervención de estos dos Rue de estos dos pastores de Gozo y Paz a nivel mundial ha sido de mucha bendición de mucha bendición esa es la intención ahora que tú vayas escuchando a otros varones que están bendecidos por qué no decirlo así ungidos con el Rua Acodes el Espíritu Santo de la promesa para que vayas escuchando otras voces me refiero otras voces de humanos es decir no hay espíritus raros de varones que están consagrados al Todopoderoso precisamente esta señal entonces va a dar inicio si el Eterno ya mandó la señal de su ocultamiento el inicio de su ocultamiento con el eclipse solar total que sucedió ahí en Tecumulco Chile y ahora esta señal para que la gente totalmente si quiere seguir el camino del paganismo pues lo siga pero desgraciadamente se va a perder pero tú que estás conectado y tú que vas viendo este video ya pregrabado vamos a hacer una oración si tú quieres hoy es el momento como decía nuestro hermano Rueyo hoy hoy ahora en hebreo quiere decir ahora ahora mismo hacer arrepentimiento y tomar una decisión en Apocalipsis 21 verso 8 dice pero los cobardes e incrédulos los homicidas etcétera los idólatras no tendrán parte en el reino de los cielos sino en el lago de fuego que arde con fuego y asufre así es entonces lo ideal es arrepentirse de todo corazón de los pecados y ser valientes hemos tenido muchas experiencias con muchísimos hermanos de todo el mundo prácticamente que por ejemplo si el papá dice no, si yo ya creí esto es paganismo y la esposa no y dice pero yo voy a festejar la navidad pero el marido dice no, yo no la voy a festejar o viceversa o un hijo etcétera la cuestión es ser valiente y no participar en esa mesa de los demonios como lo explico en el tema de la navidad y recuerden este próximo miércoles 7 de la noche México se va a pasar un video especial para que se entiendan mejor todas estas cosas conclusión vamos sacando una conclusión ¿qué es esta señal? porque es una señal que manda el eterno la alienación de dos planetas mal llamados así Júpiter y Saturno sabemos que no es lo correcto pero bueno así lo hemos conocido para mayor referencia indica el nacimiento de Tamuz pero sin embargo lo importante que todo es mito es mentira el advenimiento de Yahshua o sea nosotros sabemos que estas señales son para que salga el antimachíaj pero todas estas señales son porque ya viene Yahshua o sea nosotros no estamos esperando al que próximamente saldrá un falso Mesías sino nuestra mente está más allá esta señal Padre tú la estás permitiendo porque no han querido tu Torah quieren guardar fiestas paganas y tú estás permitiendo un poder engañoso para que se pierdan por cuanto no quisieron el amor de la verdad para ser salvos segunda de Tessalonicenses capítulo 2 verso 9 en adelante pero yo sé Padre Eterno que estas señales aunque es así yo sé que tú vienes Yahshua Mashiach Amén pero yo sé que hay muchos nuevecinos nosotros tú que estás conectado por primera vez si quieres pon tus manos así vamos a hacer una oración de arrepentimiento porque este es un día profético muy profético puedes repetir conmigo si gustas Padre Eterno Yahweh en el nombre bendito de Yahshua Hamashiach yo te pido perdón por todos mis pecados renuncio a todos mis pecados me aparto de todos mis pecados desde ahora y para siempre sálvame yo sé que tu sangre me limpia de todo pecado renuncio a mi orgullo a mi terquedad a mi desobediencia a la exaltación de mí mismo renuncio a la autodependencia a la falta de sumisión renuncio al odio al rechazo a la falta de perdón iré a pedir perdón a todos los que lastimé y perdono con todo mi corazón a todos los que me han lastimado trata con ellos Padre para que no se pierdan yo renuncio a Satanás sus ángeles y todos seguidores rompo todo encanto todo pacto todo hechizo todo vudú todo trabajo de magia negra blanca verde o roja rompo todos los pactos malos de masonería de satanismo de religiones hasta la cuarta generación arriba de mí rompo con la droga con el alcohol con la prostitución con la pornografía con el adulterio contra la mentira renuncia a todo eso Padre amado perdóname quemaré todos mis ídolos discos de pornografía o sea videos revistas feas todo eso hay que quemarlo seguimos con la oración si tú abortaste el eterno te perdona hoy mujercita que me escuchas y que me ves el eterno te perdona hoy repite conmigo y si tú como marido intervenís tuviste intervención para que tu mujer abortara ahora mismo porque eso fue asesinato ya que arrepentirse sin duda Padre eterno te pido perdón y renuncio a todos los espíritus de muerte de homicidios de asesinatos de suicidios de abortos me arrepiento de todo eso y rompo con todo eso en el nombre bendito de Yahshua Mashiach de todo tipo de maldición de cualquier tipo forma clase o género hasta la cuarta generación arriba de mí llevaré una vida santa guardaré tu día de adoración tu día de reposo el Shabbat no guardaré ya jamás fiestas paganas como la Navidad Año Nuevo Romano Día de la Madre Día del Padre y cuantos días paganos haya guardaré tus fiestas como Pesaj los panes sin levadura Shavuot Yon Teruah la fiesta de las trompetas Yon Kipur Sukkot aprenderé en este sitio que tu has puesto sin fines de lucro para aprender y llenarme de tu palabra yo sé que tu me escuchas Padre perdóname 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 si quieres doblar rodillas ahí es el tiempo las cosas están muy mal en el mundo viene otro confinamiento como nunca y Yahshua te perdona hoy Yahshua te perdona hoy no te confieses ante ningún hombre los hombres no tenemos poder para perdonar pecados y absorber pecados dando una bendición del diablo eso no existe en la Biblia se le pide perdón directamente al Eterno y a la persona que se ofendió restituir al agraviado si robaste si hiciste un fraude arréglalo rápido porque ya viene el Rey de la Gloria sabemos que esta señal es para que salga el Antimashiach repito pero sabemos que viene Yahshua Hamashiach poquitito después aleluya y ya viene el Eterno que cuentas vamos a entregar y si muriéramos hoy donde amaneceríamos en el cielo o en el infierno el Eterno no lo quiera que amanezcamos en el cielo Padre amado haré mi Tevila bajaré a las aguas en el hombre bendito Yahshua Hamashiach y doy una recomendación rápida en este confinamiento si no tienes porque ya se empezó a confinar otra vez la tierra los países si no puedes ir a una alberca al mar a un río a un lago hazlo en tu casa ponte una ropa especial que no sea transparente y vete echando agua desde los pies las piernas hasta la cabeza no nada más la cabeza no, no eso es un invento de la religión tradicional es sumergirse en agua pero si puedes ir a un lugar o tienes una bañera hazlo y puedes repetir así una oración Padre Eterno yo recibo mi Tevilá lo conociste como bautizo yo recibo mi Tevilá en el nombre bendito de Yahshua Mashiach tú que eres varón entraré a todos tus pactos la Brit Mila la circuncisión buscaré un médico y seas tú quien dirija la mano del médico para circuncidarme y ser un verdadero hijo tuyo hijo de Abraham guardaré el Shabbat ya no comeré cerdo ni mariscos ni nada voy a enseñar todo eso de este miércoles en ocho hermanos nuevecitos me consagro a ti gracias toda Javá muchas gracias Yahshua Mashiach porque yo sé que tú me escuchas y me escuchas no porque yo sea bueno díselo así yo sigo orando así solamente bueno es él yo sé que tú me escuchas no porque yo sea bueno sino porque tú eres bueno y yo sé que los tiempos están ya anunciando que va a salir la bestia que el sistema de la bestia ya está pero sobre todo anuncia que tú vienes bendito Yahshua Mashiach Oshana 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 quiere decir ayúdanos 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 dame fuerza repitan conmigo todos 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 absolutamente todos dame fuerza para no negarte en los momentos más difíciles que vendrán guárdanos bajo tu bendita salas tu talit el manto de oración queremos estar contigo Yahshua y como dice el Salmo 91 que tú envíes tus benditos ángeles para que acampen alrededor nuestro de los nuestros y de todo lo que tú nos has provisto como acá esta casa de oración en el nombre bendito de Yahshua Mashiach Omen Be Omen y entonces ustedes van entrando a todos los pactos comuníquense con la congregación tenemos varios pastores en el mundo gracias al Eterno muchos hermanos consejeros y consejeras que están dispuestos a ayudarte y después cuando estés en todos los pactos porque han preguntado eso yo veo veo los comentarios me conecto cuando es un servicio en vivo me refiero que es una filmación yo estoy en el chat viendo el chat entonces ya mandarías tu nombre y con mucho gusto yo desde aquí te bendeciré el Eterno más bien a través mío y eso se llama lejas de consagración decir me consagro a ti bendito Yahshua me consagro a ti con esto termino esta señal del cielo va a repercutir en la tierra así son las señales del Eterno y anuncia el engaño total porque Yahshua no nació en este mes lo explico en recta final 30 véanlo recomienden estos videos repito yo no monetizo los videos de Youtube les va a servir de mucha bendición ya es bendición para tu vida ahora mismo y seas bendición para otros para los que te escuchen que el Eterno les bendiga y les guarde y recuerden el día miércoles 7 de la noche hora central de México vamos a presentar un video muy interesante les deseo lo mejor y para los que tomaron la decisión de veras de seguir al Eterno más alto felicidades no hay otra decisión mejor más que tomar a Yahshua como salvador para la vida eterna Shalom a Him Leitraod hasta pronto